La ciencia de la meditación Normalmente cuando se habla de meditación se piensa en algo muy elevado, muy difícil de entender y cuando hablamos de ciencia vemos algo como muy claro, muy racional Ahora, ¿por qué yo puse las dos cosas juntas? Porque vamos a hablar de algo científico pero espiritual o algo que nos puede hacer entender qué es esta meditación científicamente cosa que nosotros amamos porque estamos en esta era Entonces, ahora vamos a empezar una serie de videos muy interesantes estoy seguro que están muy interesantes porque vamos a ver tantas cosas que te pueden cambiar la vida Sígueme Había una vez un mico y este mico, como todos los micos, ¿qué hace? Le gusta saltar Un día un hombre lo emborrachó Entonces, imagínate, un mico que salta y además borracho, entonces salta mucho más Pero eso no es todo Estaba borracho y pisó una serpiente y esa serpiente lo pegó, lo envenenó Entonces era borracho, mico, borracho y envenenado Y eso ya salta y salta que salta Pero eso no es todo Un demonio entró en él Entonces, es tu mico que saltaba todo el tiempo Esta es la metáfora que los yoguiens desde mil de años usan para definir la mente humana Estamos hablando de tu mente, de mi mente, la mente de todos nosotros humanos Nuestra mente, sí o no, que salta todo el tiempo Todo, todo el tiempo, miles y miles de pensamientos No lo podemos sentar de ninguna parte porque ella se vuela por todos Ahora, esa es la mente humana, el mico Pero, ¿qué son estas, estas, las emborrachadas? Las emborrachadas son los deseos Todos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué estamos corriendo? ¿Por qué la mente está saltando? Pero los deseos, por las cosas que nosotros vemos Y que automáticamente deseamos Y por eso la mente va para allá Deseo, el mico, el deseo ¿Qué más nos falta? El veneno El veneno es la envidia, el senos Por estos dos problemas, problemotas grandes Nosotros estamos donde estamos con la sociedad de ahora Estamos todo el tiempo envenenándonos Atrás de la envidia Yo quiero esto, yo quiero lo otro O él tiene esto O el ser ¿Y quién es el demonio? El demonio es el ego Más que el ego, el orgullo Yo soy esto, yo soy el otro Entonces, no solamente la pobre mente Que ya salta con el mico La mente tiene muchos problemas Y si tú lo piensas Y si tú lo piensas Tú, yo y todos nosotros tenemos estos problemas ¿Hay una solución a esto? Desde hace miles de años se encontró una solución Y te voy a contar cuál Ahora, tú te preguntas Porque si tú tienes autodisciplina Porque si tú tienes autodisciplina Tú puedes lograr lo que sea Seguramente tú quieres ser exitoso ¿Sí o no que te gustaría tener claridad mental? Claridad mental significa Debes hablar o debes decidir algo Y la mente es bien despegada Despegada de todo su tipo de pensamiento Y hay una manera para hacerlo Porque la mente es dividida en varios niveles Entonces vamos a hablar de esta parte Fuerte de voluntad ¿Qué más? ¿Ok? Y mucho, mucho, mucho más beneficios Que van a llegar Imagínate que la parte solamente de hablar de los beneficios Va a tomar una media hora Donde voy a explicar uno a uno Todos los beneficios Esto aquí es simplemente Para darte una introducción A lo que vamos a hacer En esta serie de videos Y seguramente te va a preguntar Quien soy yo Parado aquí Para explicarte sobre la meditación Ahora, yo empecé a meditar mal Hace 35 años Tenía 23 añitos Y alguien me enseñó a meditar mal Y ni siquiera me explicó No había YouTube a su tiempo Qué era la meditación Y por muchos años Nunca entendí qué era la meditación Después de lucha Muchas luchas En contra de mí En contra del orgullo En contra de todo el resto Un día No sé por qué Bam Llegó El por qué Eso es lo que quiero transmitir Es un proceso Es un proceso Es un proceso ¿Por qué? Porque ahora, en este momento ¿Qué tenemos? Tenemos miliones de videos Miliones de personas Que hablan de la meditación Ahora ya es muy de moda Entonces, cuál es mi motivación Para estar aquí Yo estoy saliendo de un anonimato Para ponerme enfrente a una cámara Cosa que nunca había hecho Para explicarte algo Mi motivación es muy sencilla Uno es Porque hay muchísima confusión Todo el mundo Se habla de meditación Estamos en el aire de la meditación Porque hay muchos estrés Entonces, hace Te hace sentir como Importante O los amigos Pues crecen de puntos Entonces, eso es la confusión La confusión terrible que hay Porque mucha gente piensa Que es o que no es la meditación Entonces, quiero explicarte Científicamente Otra vez, repito Científicamente Qué es esta meditación La otra cosa es Porque muchos me lo han pedido Todo el tiempo me dice Dada, entonces ¿Por qué no hablamos de la meditación? Ahora, considerando Que estamos hablando De los países hispanos Estamos hablando De 16 países Divididos en 500 millones de personas No puedo llegar Por todas partes El tercero es Porque hay muchos estafadores Y eso me indigna Porque hay personas Que están Utilizando tu buena fe Para venderte un producto Que es tu derecho de nacimiento Entonces ¿Qué vamos a ver? Todos esos puntos Clave Uno a uno Otra cosa Me han dicho Que En YouTube Tú no puedes hacer El video largo ¿Por qué? Porque es un aburrido Porque la gente Quiere la velocidad Bueno Si tú eres un tipo Veloz De su tipo Chao No me sirve Y no te sirve ¿Por qué? Porque aquí estamos Aprendiendo una ciencia Una ciencia Que te puede liberar Para siempre De los dolores De los sufrimientos La mente Te puede volver Exitoso Te puede dar Velocidad Mentale Que te sirve En tu vida Todos los días Te puede dar Tanto beneficio Y como En 10 minutos 15 minutos Ni la introducción Va a ser 10 minutos Te hago pensar En una cosa Muy sencilla Si tú eres un bachiller Significa Terminaste la secundaria Tú has estudiado Más o menos 26.000 horas Por 26.000 horas Te ha levantado Ha estudiado De hecho Tu tarea Por tantos años Dicimos 11 años 26.000 horas Y si eres un profesional Tú has estudiado 33 o más 1.000 horas Eso es enorme Entonces Eso per ser ¿Qué? Un abogado Un ingeniero Un contador Un arquitecto Un profesional ¿Sí? 33.000 horas ¿Y quién eres? Uno del bulto Uno de la más Aquí Tú quisieras Aprender algo En media hora ¿Por qué? Porque no tienes tiempo Porque debes hacer las cosas Que te puede liberar Para siempre Que te puede dar La felicidad suprema Entonces Olvídate Que tú puedes aprender eso Tan pronto Entonces Me voy a relajar Me han dicho Esto aquí es Por un grupo de elegidos Llamamos así Si tú tienes la suerte De llegar a este video De seguirlo Y tener la constancia Para hacerlo Eso es tu cuento Y eso es tu destino Si tú Ves Dices ¿Quiénes estos locos Aquí con nuestros uniformes Así? Listo No hay ningún problema Aquí no estamos buscando Ni publicidad Ni estamos probando A vender nada Entonces Esa es la idea Y nosotros vamos En detalles A ver toda la ciencia De la meditación Entonces ¿Qué vamos a hacer? He estructurado Este curso En varias maneras Y como cuando tú Estás preparando Una comida Sontuosa Maravillosa Tú necesitas Varios ingredientes Y todos Esos ingredientes Al final de la cuenta Te ponen A darte Esa comida Espectacular Pero antes de todo Debes entender Los ingredientes Entonces Si yo te hablo Está el mico Que salta por todas partes ¿Quién es este mico? Entonces La primera cosa Que necesitamos Es entender En nuestra mente Porque si tú No entiendes Cómo funciona Tú propiamente Tú piensas Que tú puedes Controlar esa mente Y meditar Olvídate Y por eso Hay problemas ¿Qué más necesitamos Entender? Lo que es Y lo que no es Meditar ¿Cómo la mente Se puede concentrar Porque La concentración No es Meditación Yo me puedo Concentrar En una tarea De cualquier tipo Y hacerla muy bien Puedo pintar un cuadro Estoy muy concentrado Puedo escribir algo Estoy muy concentrado Pero no estoy Meditando ¿Cómo voy Appagare Todo lo sentido ¿Qué me dice Que son los sentidos? La borrachera L'alcohólo Todo esto sentido Este deseo ¿Cómo lo appago? ¿Cómo puedo Poner la mente Encerrar la mente Y tranquilizarla? Esa es otra cosa Que necesitamos Aprender Entonces necesitamos Aprender A respirar Necesitamos Aprender A cómo Nosotros Podemos llegar De esta mente Al ser Cómo se divide La mente Hay la mente Consciente La mente Subconsciente La mente Superconsciente Cosa importante De entender ¿Cuáles son Las funciones De ellas? ¿Qué encontramos Allá? ¿Ok? Entonces Una vez Que tenemos Ya esta idea Entonces decimos Bueno ¿Cómo se medita Entonces? ¿Cómo retiramos La mente De todo el mundo De todos los sentidos? Porque el mundo Nos atrae Todo el tiempo Entonces ¿Cómo apagamos La mente? La mente No se puede Encerrar Apagar Totalmente Necesitamos Transformar Esta energía Que tiene la mente Y eso es un arte Es una ciencia ¿Por qué? Porque Ha sido Probada Por 7000 años Esta ciencia No cambia Te digo ¿Por qué no cambia? Muy sencillo Hay Dos tipos De conocimiento El conocimiento Transcendental Que te lleva A ser La felicidad Y el conocimiento Útil o inútil Que te permite Vivir bien En el mundo ¿Qué es útil? Usar un computador Usar una videocamera Maniar un carro Es muy útil Hay cosas inútil Hay cosas inútil Me miro No sé Una telenovela De 200 puntadas O un sirio Eso tal vez Es un poquito inútil Otras cosas Que pierdo tiempo Eso es un conocimiento Inútil Pero En el trascendental Es una ciencia Exacta Para llegar A esta felicidad Suprema Transcender Nosotros todos Queremos Transcender Y todos Queremos llegar Allá ¿Por qué? Porque La propensidad Primaria Que tú Y yo Y todos Tenemos Es ser feliz Tú quieres ser feliz Ahora Si tú te autoanalizas Tú ves Que tú no eres feliz ¿Y por qué no eres feliz? Porque estoy buscando La felicidad En el mundo Los sentidos Otra vez La mente Que corre Atrás de eso Pero Si vamos Hacia adentro Y es Atraves La técnica De la meditación Allá Donde Vamos a encontrar Este conocimiento Trascendental Y esta felicidad Infinita Entonces ¿Cómo hacemos? Siguiendo Todo este paso Uno a uno ¿Qué es el ser? No sé ¿Quién eres tú? Mi idea Entonces Necesitamos hablar De estas cosas ¿Por qué? Porque ¿Qué estoy haciendo? Nosotros ¿Qué estamos haciendo Con la técnica De la meditación? Estamos Primero Tenemos la mente Que loca Corre por todas partes Necesitamos retirar La mente Concentrar La mente En un particular Punto Darle una Ideación ¿Por qué ideación? Porque la mente No se va a hacer Emboar de ti Acuérdate Que aquí Que va a meditar Es la mente Y la mente No quiere meditar ¿Por qué? Porque la mente Le encanta Correr atrás De todo el resto Entonces ¿Cómo vaya A entre comillas Emboarla? A encantar Esta mente Debe estar Una técnica Y eso Se descubrió Solamente Que es Un conocimiento Que no viene Dicimos Puesto Para el público En general Porque se enseña Esa es una transmisión De poder Una transmisión De poder Que viene Entre la persona Que enseña Y la persona Que recibe Ok Entonces Eso es una cosa Que te invito A seguir Paso a paso Vamos a hacer Vamos a cortar Los videos Vamos a hacer Varios Eso no es un problema Pero síguelo Y todo lo que te enseño Prova a ponerlo En práctica Porque te voy a dar También algún ejercicio Práctico Para que tú puedas Empezar a entrenar Y gradualmente A controlar Tu mente El control Yo estoy seguro Que tú quisieras Controlar tu mente Porque notas Que notas Todo el tiempo Yo quisiera ser Mucho mejor Yo quiero lograr El éxito Yo quiero terminar Esa carrera Y por qué no lo logra Porque en el momento Que debo hacer Una tarea O una cosa Que debería hacer La mente Lo te lleva Pero otra parte No salgo con los amigos Me pongo A navegar Por internet Voy a mirar Ese tipo de cosas Entonces no lo logra Entonces hay como Dos fuerzas en ti Tu mente Y tu ser Tu ser Que tú seas feliz Que tú crezcas Que tú aprendas cosas ¿Va bien? Que tú trascendas Que tú tengas control De ti mismo Y la mente Y la mente puede ser Los vicios Puede ser Pérderte de tiempo Puede ser Quedarte en la zona De confort Para siempre Vivir Como nadie O como No como nadie O como la mayoría De la gente ¿Por qué la gente Está llevada? ¿Por qué la gente Está infeliz? Porque el 95% Vive en esa área Zona de confort Nadie quiere cambiar Muy poca gente Quiere cambiar ¿Por qué quiere cambiar? Porque eso significa Enfrentar el monstruo El monstruo es Tu propia mente Porque tu mente Nació contigo Te conoce tan bien Que te encuentra Todos los trucos Toda la manera Porque tú No hagas Lo que quieras hacer Entonces ¿Quién eres tú? Y quién es tu mente Y quién es tu cuerpo Normalmente ¿Qué estamos haciendo? Cuidamos mucho el cuerpo Cuidamos muy poquito la mente Y ni siquiera nos damos cuenta Del ser ¿Quién somos nosotros? Entonces Este curso De la ciencia de la meditación Nos va a hacer Aplir muchas ventanas Que nos van a permitir Entendernos mucho mejor Porque el conocer a ti mismo Es una de las De las vías Más fascinantes Que hay Y que tú podrías hacer Ok Si yo estoy aquí Esta es mi motivación ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué estoy aquí Mirando este video? Estoy aquí Porque Te falta algo Tú quieres algo más Y esto algo más ¿Qué es? Te ha preguntado Te ha preguntado Sí, te ha preguntado Dici Todo el mundo me dice Que algo más Tener más dinero Entonces tú te tiras ¿Dónde? Hace el dinero Alguien te dice Algo más Es tener una profesión Es ser un profesional Y si tu mamá está feliz Ese es donde te tira O donde quiere Que te tire tu novio O tu novio Esto algo más ¿Qué es? Ahora Nosotros empezamos A tener este tipo De insatisfacción Cuando tenemos 16 17 años Empezamos a preguntarnos Entonces yo ¿Por qué soy aquí? Esta es la famosa Rebeldía De los adolescentes O después De terminar La adolescencia Yo quiero algo más Ahora Si un chico O una chica En esa edad Puede hacer Lo que Siente De hacer Ese chico O chica Será Exitoso En la vida Si va a seguir Lo que quiere El papá O la mamá O la sociedad Le está imponiendo Ese chico Va a ser Un Infeliz O no No infeliz Insatisfecho Siempre le va a faltar Algo Ahora No hay culpa tuya Que tú A 16 años Te vas a manipular De los padres O de la sociedad Eso es normal Pues Tú eres un chico ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Pero Después de un tiempo Tú empiezas a hacerte Preguntas Dices Pero yo quiero algo más Quiero algo más Entonces ¿Qué es esto algo más? ¿Dónde lo busca? ¿Dónde todo el mundo va a buscar? La primera cosa es Porque tiene 17, 18 años El sexo Relaciones Quiere eso Quiere viaje Eso es tu cuento La rumba Tal vez allá encuentro Esa felicidad O eso algo más Cuando no lo encuentres Ya Porque no lo encuentras ¿Dónde lo vas a buscar? Pues Lo encuentro Nel Nel poder Nel dinero Y cuando ves Detuido Se fue Pero Si eres afortunado De entender Que eso no es Y esto no es Tampoco ¿Qué es? Hay algo más La mente humana Evoluce en tres maneras A través del choque físico Yo me atropello Me rompo una pierna Entonces eso me hace crecer Me hace Con Choque mental ¿No? El choque Mental A través del choque físico El choque físico Me dio mi novia Me dio mi novio Me robaron Mi papá Me engañó Y se voló Algo El socio Que yo Confiaba completamente Me robó el negocio ¿Sí? Eso es un choque físico Y eso te hace Desarrollar la mente Pero eso lo tenemos todos ¿Cuál es lo último? La atracción del grande Hay algo en ti Que te está impugando A algo más grande ¿Y eso más grande ¿Qué es? Pues hemos visto Que no es El sexo opuesto Hemos visto Que no es El poder El dinero La fama Aunque Están personas De 85 O 90 años Que todavía Corran detrás de eso Se hundieron A despertar Entonces ¿Qué es eso? No sé Esto La atracción del grande Es Que tú eres Infinito ¿De dónde vienes tú? Del infinito Estoy buscando Ese infinito Para encontrar Esa felicidad Que solamente El infinito Te puede dar Nada finito Estamos hablando De las cosas afuera Del mico Loco Que corre Que salta No La cosa afuera No te puedo dar Algo que está Finito Que se acaba Dicimos que Tú amas A una pareja O a unos hijos Los hijos Y pareja O tus padres Son finito O infinito Definitivamente Son finito Los papás Los papás Se pueden morir Ellos Normalmente No te traicionan La pareja Sí te puede Traicionar O se puede Morir Sin traicionarte Los hijos Llegan los 20 25 años Se volaron Te quieren Te llaman Una vez a la semana Y ya se acabó ¿Qué más? La casa La casa se acaba El trabajo También ¿Qué más se queda? Entonces El finito No te puede dar El infinito Solamente El infinito Te puede dar El infinito El infinito ¿Dónde es? ¿Dónde está? En este algo Que tú no encuentras ¿Qué es la meditación? Además de muchas más cosas Es Este puente Que te permite De llegar A este infinito Y por eso Cuando te decía A través de la meditación ¿Qué es una herramienta? Eso no es la meta Que sea claro Mucha gente dice Hago meditación Y ya llegué No Ese es el camino Que tú estás corriendo No es la meta A través de esta meditación Tú Tienes esta herramienta Para llegar A esto infinito A esta felicidad suprema Que es Lo que tú Quieres Más De todos Tú no quieres Nada más que eso Cualquier cosa Piénselo Yo quiero que tú pienses Porque aquí No es Que yo te voy a convencer Yo no estoy aquí Para convencerte No estoy por aquí ¿Por qué? Que lo voy a ganar Que yo te convenzo O que tú estás meditando No Absolutamente Esto es el conocimiento Trascendental Y atrás de este conocimiento Trascendental Tú lograrás Muchos, muchos beneficios Que ni siquiera Te das cuenta Me he dicho Te voy a pensar ¿Cómo así? Que yo nunca Nunca nadie Nella mil Tres mil horas de estudio Me explicaron Nunca me explicaron Pero se está descubriendo Tantas cosas nuevas Ahora ¿De dónde viene este conocimiento? De la práctica ¿Por qué? Dicimos que yo quiero construir Un Un cualquier cosa ¿Sí? Y esta cosa Que quiero construir Primero la construyo Y después Escribo Como yo hice ¿Por qué? Porque ya logré la meta Yo sé Porque funciona Ahora ¿Qué es más fácil? Que yo haga Que primero hago la cosa O logro el resultado Y después escribo la teoría O escribo la teoría Sin saber Si eso va a funcionar Entonces Muchísimas veces La gente habla y habla Y dice Bobada ¿Por qué bobada? ¿Por qué? Porque es una teoría Nunca la probaron Nunca Nunca supieron Si va a funcionar o no Yo Hago el proyecto De un avión Y lo diseño Diseño todo Preparo todo Pero nunca lo pruebo Yo no me subiría En ese avión Pero Si yo hago un avión Primero Con choques Y cohesiones Y errores Y me estrello Dos o tres veces Como ha pasado En la historia De la aviación Moderna Y después digo Ah bueno Esto funciona Vamos a escribir Como es Esa es la ciencia De la meditación Los yogui Hace miles de años Descubrieron Atrás de De mucho esfuerzo Cómo era Cómo funcionaba eso Cómo funcionaba la mente Cómo se podía dominar Cómo se podía trascender Y después ¿Qué hicieron? Venga Usted está todavía en la olla Nosotros lo vamos a ayudar Nosotros ya sabemos eso Le vamos a enseñar Es el mismo conocimiento Que te voy a transmitir a ti Y vamos a hacer un viaje Hacia dentro No hacia afuera Es una cosa maravillosa Porque una persona dice Ay me viajé Me fui a Dubai Me fui para allá ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Edificio Centro comercial Carro bonito Pero eso te lo ve aquí Te lo ve por internet Te lo ve por televisión Pero el viaje dentro ¿Cuándo? ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo ha podido calmar Tu mente? ¿Cuándo ha podido Pensar en algo tan bonito? ¿Cuándo abre tu corazón? ¿Cuándo sientes Empatía con todos los seres? ¿Cuándo eso ha pasado? ¿Cuándo podemos Vencer Resolver Nuestro miedo Nuestro Nuestro choque interno Nuestras Desarmonías Eso se hace A través de la ciencia De la meditación Entonces Esa es simplemente La introducción Otra cosa Siempre como introducción Es Que la mente Se vuelve Lo que piensa Tú te vuelves Lo que piensas Ahora Si yo busco Si Te pongo a hacer Un vaso con barro O un alfajero Se pone a hacer Un vaso con barro Este Este vaso Se vuelve Lo que él piensa Sí o no Porque yo muevo las manos Y automáticamente El vaso Se transforma Pero ¿Cómo es que yo muevo las manos? Porque yo pienso Entonces En el momento Que yo pienso Este vaso Se vuelve Lo que yo pienso Y esto es Donde nosotros Cómo vamos a trabajar La mente Si la mente Piensa en algo Chiquito ¿Cómo se vuelve La mente? Bueno Vamos a ver una cosa Un poquito diferente ¿Qué hace? ¿Cuál es la función De la mente? La función De la mente es Primero de todo ¿Cuál? Existir Tú podrías hacer Algo Si tú no existieras No Eso es claro Es lógico Cualquier persona Te puede decir eso ¿Cuál es tu primer Pensamiento En la mañana Cuando despierta? El primero Absolutamente El primero Uno dice Ay, hoy es lunes No, no es eso Ay, estoy aburrido Ay, debo ir a trabajar Ay, cuánto amo Mi pareja Ay, qué debo hacer No es eso Tú no puedes hacer Toda esa acción Si antes de eso Tú no existes Ahora, aún Así que Aún tú no estés consciente El primer pensamiento Cuando tú te vuelves consciente Es Yo existo Eso es lo que te dice la mente Yo existo Ahora Después que tú existes ¿Qué? Pues tú piensas Eso es también Muy sencillo Piensa Y ¿Qué piensa? Otra vez Corre atrás del mundo La mente Se va a mí Pensando en muchísimas cosas Debo hacer esto Debo hacer lo otro Constantemente Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero No sé Ahora El pensar va bien La mente Tiene otra Cualidad Que es El hecho de Volverse El objeto Del pensamiento ¿Cómo funciona eso? Es muy sencillo En este momento Tú estés mirándome A mí ¿Cómo es posible Que tú me pueda ver? Dicen Oh, una videocamera Pues es muy normal Pero no hay nada Entre tú y yo Aún si fuera presencial No había nada Entre tú y yo Pero tú me ve ¿Cómo me ve? Debe estar algo En el medio Que te permite Debe estar Una onda Eso es claro ¿Sí? En el yoga Tiene un nombre Specifico Pero no va a hablar En sánscrito Es una onda Ok Entonces Esta onda Se conecta A tu nervo óptico Llega de aquí Se mueve el nervo óptico Y después De llegar al cerebro Y dices Ah, esto quiere Un señor Que está hablando De meditación Vestido de naranjado Tiene esa cara Y ya Ahora Si yo te pido De cerrar los ojos Por un segundo Tú puedes verme todavía Piénsalo Si con los ojos cerrados Me puede ver Sí ¿Por qué me puede ver? Porque está grabado En tu memoria Mi imagen Como la imagen De un elefante De un edificio De un carro De tu pareja De tus hijos Tú cierres los ojos Y tú ya puedes ver Esas personas O cosas ¿Cómo funciona eso? Pues Una parte de la mente Se vuelve Es objeto De ideación Porque no hay otra explicación No la hay Dice en memoria Los psicólogos No te pueden explicar eso Una parte de la mente La mente se divide En tres partes El yo existo Yo pienso Yo hago O yo soy Es objeto Me vuelvo es objeto Entonces En el momento Que la mente Se vuelve es objeto Es Es objeto Una parte de la mente Es Es objeto Ahora ¿Cómo funciona En la meditación? Si yo pienso A un reloj ¿Qué se vuelve a mi mente? Un reloj Un reloj Es una cosa muy pequeña Finita Si pienso A un avión Un avión Es mucho más costoso Es mucho más grande ¿Qué se vuelve a una parte De mi mente? Un avión Pero si yo pienso En algo infinito ¿Qué se vuelve a mi mente? Lógicamente Algo infinito Eso es Donde nosotros Vamos con la meditación Nosotros queremos Volver Esa mente Infinita Así que nosotros Nosotros no somos Seres humanos Que están buscando Una experiencia divina Sino que somos Seres divinos Que están moviendo Una experiencia humana Eso es recordando Quienes somos Nosotros Así que Eso es maravilloso Me has dicho Te puedes imaginar Todos los sufrimientos Que tú tienes Todos los choques Todos los miedos Cuando entiendes Que en verdad Eso miedo Eso choque Eso sufrimiento Viene de la mente Que es una parte de ti Pero no eres tú Tú eres mucho más Que eso Si tú Te acuerdas de eso Y entiendes cómo Eso sufrimiento Lo ves Y dices Eso se resbala Como un agua De la ducha Eso no entra en mí Simplemente Me purifica Pero ya no más Así que Es increíble En el momento Que nosotros Podamos Volver la mente Hacia adentro ¿Y cómo hacemos? Voltamos la lámpara Hacia ahora Estamos mirando Hacia afuera Yo miro hacia afuera ¿Qué veo? Dos personas Una cámara ¿Sí? Y estoy concentrado Hacia la cámara Eso todo Mi mente Se volvió Esa cámara En este momento Una parte De mi mente Está pensando Y claramente Yo no puedo pensar Si no existo Pero yo no soy eso Yo soy algo más Entonces ¿Cómo yo puedo ir allá? Volteo Vuelvo hacia adentro Retiro la mente De los objetos Retiro la mente Del pensamiento Por eso mucha gente Cuando dice Yo medito Pongo la mente en blanco No la pone en blanco La anula Un día ¿Y qué más? Vaya aún adentro Al punto de Yo existo Y después del pequeño Yo Se va al ser A tu ser Y eso es donde empieza La parte fantástica De la meditación No es simplemente Tengo claridad mental Tengo concentración Tengo capacidad Tengo poderes Puedo convencer a la gente Sí, también Puedes hacer eso Si te interesa Te quedas ya Es como estar en primaria Ni siquiera en primaria Pero si quieres llegar a la maestría Ya te encuentras también eso Entonces Imagínate Que vas a encontrar aquí Y porque todavía Estamos en introducción Imagínate Ya hemos hablado Como media hora Y hay otra metáfora Maravillosa Para entender Algo tan difícil Como el ser Ok Imagínate que hay Un coche Y este coche Es tirado por 10 caballos Y estos caballos Corren y corren Los coches Son manejados Por alguien El cochero Como pasajero Hay un señor Que está sentado allá Y simplemente Mira todo Y no hace absolutamente nada El cochero Que tiene en la mano Las riendas Entonces Él controla Esta rienda A través de la rienda A esos caballos Que están corriendo Por todas las partes Esa es una metáfora Esta viene De una épica hindú Que tiene 3.500 años Y se llama Mahabharata Entonces ¿Qué vemos? Primero ¿Quién es? El coche El coche Es mi cuerpo físico Eso es el coche ¿Sí? ¿Qué tiene este cuerpo físico? Tiene 10 caballos ¿Cuáles son los 10 caballos? Los órganos Los órganos Que veo Oigo Escucho Mi pierna Mi mano Mi genital Y todo eso Son órganos Motores Sensoriales ¿Y ellos qué hacen? Corren Corren hacia el mundo Todo el tiempo Porque yo veo Una cosa bonita Uy que bonita Quiero eso Veo una Otra cosa Que es más bonita Que esa Quiero eso Y después Me viene una idea Y corro atrás De esa idea No Esos son los órganos Ahora Estos órganos Si fuera para ello ¿Dónde se tiran? Se pone Para el bien Pero para el mal También Se pone Para un barranco Son caballos Y esos son Ciegos Corren Sin tener Idea Por donde corren Pero corren Son caballos Muy poderosos Y te hacen correr Entonces Si eres afortunado Estás en un lugar Plano Sin problema Tal vez Eso no te pasa nada Pero corre En un modo inútil Porque no sabes Donde está corriendo Pero si Hay barrancos Y hay peligros Y ellos son caballos ciegos Te van a tirar Por el barranco Y te van a matar Entonces Tú no quieres eso Entonces Hay un cochero ¿Quién es este cochero? Este cochero Es el discernimiento El discernimiento Y la rienda Son la mente La mente Están Controlando Y controlada Por el cochero Esos sentidos Todos los sentidos Que corren Corren Entonces ¿Qué hace? La mente Lo puede controlar Pero ¿Qué maneja la mente? El discernimiento El discernimiento ¿Qué es? Esto es bueno Esto es malo Lo que se llama Usted no tiene conciencia Usted no entiende eso Si se tiene conciencia Tú sabes Lo que es bueno Y lo que es malo para ti Siempre lo sabe ¿Ok? Entonces ¿Qué tenemos aquí? El cuerpo Los sentidos del cuerpo Que corren por todas partes La mente Y el cochero Que es el discernimiento La conciencia ¿Quién es alguien más? Hay el pasajero ¿Quién es el pasajero? El ser Es de tu alma Es de tu alma Tu espíritu ¿Y qué hace él? Está tranquilo Él nunca se molesta Él nunca se molesta Él simplemente observa El observador Pero es El protagonista De todo Sin el ser ¿En ese momento ¿Quién eres? Y tú eres un coche Que está corriendo Con estos sentidos Corriendo hacia un barranco Entonces claro Te da miedo Pero si tú Empiezas a tener Este discernimiento Empiezas a tener Esta conciencia Tú ¿Quién eres? Te vuelve a entender ¿Quién eres tú? Tú eres el ser Tú estás observando todo Tú eres feliz siempre Eso es donde te quiero llevar Con este curso La ciencia De la meditación Namaskar Namaskar significa Yo saludo la parte divina Que está en ti Con toda la sinceridad De mi mente Y el amor de mi corazón Entonces Mira esto No te estoy saludando a ti Estoy saludando La parte divina Que está en ti Esa es la parte Que nosotros vamos a trabar En este curso La parte divina Que está en ti No la parte Confundida Que está en ti No tus miedos No Vamos a trabar La parte divina Que está en ti Porque tú eres grande Y no lo sabes No tienes ni idea De lo grande que eres Y con este curso Te vas a dar cuenta Quien eres De verdad No te estoy saludando a ti